Música Estamos haciendo la tercera entrega, la tercera de última, se están completando con más de 150 carpetas que se habían presentado en tiempo y forma y bueno, eso fueron por parte, primero se entregaron 50, después 43 y ahora nuevamente estamos entregando 43 aportes no reintegrables justamente están destinados estos aportes a la compra de bienes capitales, o sea, tenían que presentar unos formularios aclarando para que iba a ser utilizado el dinero y bueno, de acuerdo a eso fue lo que hoy van a recibir, el máximo de 8 mil pesos que tienen, luego una vez hecha la compra tienen que volver a presentar la factura del material que hayan comprado para poder cerrar la carpeta. Tenemos muy buena expectativa ya que los anteriores están cumpliendo muy bien ya visitamos a muchos emprendedores que compraron máquinas nuevas para mejorar el trabajo que venían realizando así que muy satisfechos y también, o sea, cerrando esta etapa, ya que por ahí era un poco incrédulo ya después de las elecciones que se había dicho que por ahí era utilizar a los emprendedores para campaña política, pero bueno, acá hoy estamos demostrando que el intendente dio su palabra y está cumpliendo con todos los que presentaron en la carpeta y los cuales fueron el 95% salió, un 5% no porque no correspondía a lo que pedían, así que muy satisfecho. Bueno, y en este caso, emprendedores, ¿de qué rubro están presentes el día de hoy? Un poco variado, hay gente viverista, está trabajo en vitrofusión, en madera, en porcelana, o sea, hay una gran variedad de emprendedores de diferentes rubros y lo bueno es justamente eso, o sea, en esta época que estamos viviendo, digamos, darle una ayudita, un empujón como ellos mismos dicen, necesitamos un empujón para poder crecer, entonces con estas ayudas económicas no reintegrables creo que desde la municipalidad, desde la Secretaría de Acción Social del programa de Chomano se está logrando y se está viendo en cada feria, en cada feria, a nosotros que nos toca venir trabajando hace muchos años, veíamos cómo comenzaron y la manera que crecieron hoy y más con este tipo de ayudas municipales que siempre también lo pedíamos y fue la primera vez que se consiguió desde la municipalidad dar este tipo de ayudas. Bueno, todas estas carpetas fueron presentadas ya hace varios meses atrás pero, bueno, las entregas, esta última, se está formalizando después de lo que fue el gran sembronazo pos-paso, digamos, donde hubo una mega evaluación y donde obviamente se dispararon todos los precios. ¿Hay emprendedores que han solicitado un ajuste de ese aporte como para poder adquirir los elementos que estaban previstos, que estaban enmarcados dentro del proyecto o no se ha planteado eso? No, no, o sea, sabemos de ese sembronazo que hubo en la parte económica pero por suerte no, o sea, los emprendedores también, o sea, saben que no es para la compra del 100% del valor o si no es una ayuda. La mayoría de ellos nos habían informado que ya tenían algún dinero ahorrado, así, y con eso ellos estaban completando. Así que, no, y bueno, como sabemos la parte económica está mal por todos lados y bueno, pero esta ayuda viene bien para poder conseguir esos materiales, esas herramientas que ellos tanto estaban necesitando pero por suerte no, nadie reclamó, nadie dijo nada, pero todos somos conscientes que es así. Bueno, ¿cómo vienen preparándose ya para el último tramo del año en cuanto a ferias que van a ir realizando? Sí, tenemos el 19 de octubre ahora, tenemos una feria en la Plaza Sarmiento ya con más de 70 emprendedores que confirmaron para poder participar, así que, y bueno, ahí también mostrar el crecimiento y todo lo que esta gente fue realizando durante todo el año. Yo es que estoy trabajando hace más o menos ya 5 años, hago artesanía, trabajo sobre trapo de piso, muñeca, lo que sea, todo para forro de garrafa, todo lo que sea para la cocina y alguna otra cosita, todo lo que sea sobre tela. Y este aporte que solicitó, ¿a qué va destinado? Y destinado a otra máquina, porque la máquina llega a su tiempo y pierde su uso, vamos a decirle, se descompone y una vez que los arreglos sale caro. ¿Qué tipo de máquina es? Es máquina común, máquina de cocer eléctrica común nomás, porque lo que mi trabajo es lo normal, no sale fuera de eso. Cuando usted solicitó esa máquina, ¿cuánto salía y cuánto sale hoy, si es que averiguó? Estaba más de 8.000. Ahora, ni ser, solamente está 13, 15.000 debe estar. Así nomás, porque aumentó el doble los precios. No, no fui a averiguar ahora en este momento, pero en ese momento estaba 8.000. ¿Y los insumos para producir lo que usted hace, también han aumentado mucho? Sí, impresionante cómo aumentó lo que es el trapo de piso y la tela principalmente está el doble. ¿Cuánto salía antes y cuánto salía ahora? Y bueno, la tela, por lo menos que es la tropical, estaba más o menos 80 pesos al metro, hoy tenés a 250 el metro de la tela, que es la más común. Es un golpe muy fuerte, un impacto muy fuerte. Es un golpe muy fuerte y para la venta, para revender, o sea, el trabajo, vos tenés que sacarle que tenés, tenés que si se rompe una aguja, tenés que arreglar si la máquina se rompe, es un arreglo todo y no, a veces no, es para seguir nomás. Nosotros ya hace varios años que estamos trabajando con macetas de cemento y tenemos una demanda ahora porque estamos acoplados con los viveristas acá en el Dorado y queremos cumplir con todos. Entonces este proyecto, esta plata que nos viene, nos viene muy bien para comprar otra maquinaria, para acelerar un poquito más todo lo que es el armado de las macetas. En realidad el armado de las macetas no es tanto, sino el secado y el lugar y digamos donde estamos trabajando y todo. Y no, estamos muy agradecidos con el municipio, con la gente, que también nos dan trabajo a nosotros. ¿Qué tipo de maquinaria específicamente? En realidad la maquinaria que estamos necesitando ahora son, por ejemplo, perforadoras, una máquina circular para armar macetas porque es todo precario, ¿no? Se hacen los moldes de madera, algunos son de plásticos y trabajamos y digamos, no somos profesionales en esto, pero bueno, estamos intentándolo mejorar día a día y creo que con esta ayuda nos viene muy bien. Bueno, esta solicitud de aporte, ustedes lo hicieron ya hace varios meses atrás, seguramente en ese momento esas máquinas tenían un valor. Al día de hoy, ¿cómo está ese valor? ¿Han averiguado? ¿Se ha incrementado? No, 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 todavía no averiguamos nada, pero sí, los lugares donde fuimos a pedir, digamos, el presupuesto, nos dijeron que nos van a dar un valor, pero como viene en la mano, día a día todo va aumentando y capaz que nos encontramos con la sorpresa que está un poco más caro o nos mantiene en el precio y la realidad, lo bueno sería que nos mantenga en el precio, ¿no? ¿Cuánto salía en aquel momento? Y el presupuesto, o sea, no llegamos a conseguir todo lo que queremos, pero sí lo necesario con 8.000 pesos. O sea, 8.000 pesos, todo lo que nos presupuestaron, no está todo lo que necesitamos, pero bueno, se hace lo posible y bueno, vamos a seguir adelante con todo esto para seguir trabajando, gracias a los viveristas también que nos dan una mano, que ellos son los que, digamos, hacen los pedidos y más en esta época que estamos, ¿no? Desde el Día de la Madre, primavera, fin de año, se pide mucho y bueno, estamos contentos con ello y gracias a esa gente, ¿no? Que siempre están aportando una mitad de arena con nosotros para que sigamos creciendo. ¿Es un emprendimiento familiar? ¿O se han juntado con un grupo de personas? No, no, es un emprendimiento familiar, porque mi señora también trabaja, o sea, tiene vivero y yo trabajo con el tema de maceta.